Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. Hoy les traigo un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar haciendo un review del álbum de Corea Japón 2002. Cambié la forma de hacer el video porque con el trípode que usaba no se veía muy bien el álbum de Francia 98. Así que ahora estoy agarrándolo con las manos al celular. Sí, filmo con un celular. Para poder tener un plano más general. Empezamos con el álbum. Vemos que... Bueno, antes que nada vemos la tapa, ¿no? Que tiene las banderas. El logo. Corea Japón. Estas son las mascotas. La pelota. Y Panini. Acá va a estar la bandera argentina. De este lado tenemos el Fixtur. ¿Cómo están organizadas el álbum? Las páginas. ¿Cómo se dice cada país? En diferentes idiomas. No sé si me explico muy bien. Acá tenemos a la Copa del Mundo. Las mascotas. Los campeones hasta ese momento. Y no mucho más. Los estadios tenemos acá. Y directamente empezamos con Francia. En ese momento no hacían tantas publicidades. Vemos que tenemos a Zidane. Acá. 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 Ahí se ve. Pero bueno. Hacimos con Senegal. que si mal no me acuerdo. Le había ganado a Francia en el partido inaugural por 1 a 0. Tenemos a Uruguay. Que lamentablemente no pasó de ronda. Y a Dinamarca. Que acompañó a Senegal a la segunda fase. Tenemos a España. Y Panini se ve que no tenían los derechos de España. Tenemos a Slovenia. A Paraguay. Que perdió con Alemania. Y ahí pasó un coche creo. Perdió con Alemania por 1 a 0. Sudáfrica. Brasil. Que sería el pentacampeón del mundo. Ven en este figurito. Todavía tiene 4 estrellas. Turquía. China. Costa Rica. Corea. Que es uno de los dos anfitriones. Polonia. Estados Unidos. Portugal. Y Alemania. Que sería el subcampeón con Oliver Kahn. Arabia Saudita. Irlanda. Camerún. Acá tenemos a Argentina. Y sí. Voy a hacer un mejor Tomás de Argentina. Porque soy argentino. Tenemos los 3 partidos de Argentina-Nigeria. Argentina-Inglaterra. Argentina-Suecia. Argentina había ganado 1 a 0 en su debut. Perdió 1 a 0 con Inglaterra. Y empató 1 a 1 con Suecia. Para quedar eliminado. Con 4 puntos. La misma cantidad de puntos que hizo en el mundial 2018. Sin embargo en este último paso de ronda. Tenemos las eliminatorias donde increíblemente hizo 43 puntos. Tenemos el escudo. La formación. Tenemos a Bonano. Sorin. Samuel. Ahí se ve bien. Vivas. Y Ayala. Me tilde un ratito. Tenemos a Zanetti. Simeone. Almeida Verón. Aymar López. El Kiri González. Ortega. Saviola. El Piojo López y Crespo. Creo que la polémica de este equipo era que faltaba Batistuta. Faltaba la Fiorita Batistuta. Pero bueno. Tenemos a Nigeria. A Inglaterra que obviamente no tenía los derechos. Panini todavía. Suecia. Italia con un muy joven bufón que todavía está atajando. Así que. Y. Croacia. Que venía de salir tercero en el mundial de Rusia. En el mundial de Francia salió tercero. Creo que en este no pasó ni de primera ronda. Tenemos a México. Ecuador y Rusia. Miren el diseño de las figuritas dobles. Tenemos a Japón. Bélgica. Y cerramos con Túnez. Túnez. Que si no me equivoco. Túnez casi llegaba. No. Era Turquía. Bueno. Acá. Lo que no me había dado cuenta. Que donde siempre hay publicidad. Están los resultados de los partidos. Vamos a ver el grupo F. Vemos que se clasificaron Suecia e Inglaterra. Suecia como primero. Pero bueno. En la contratapa tenemos a Japón y a Corea. Y las diferentes sedes del mundial. Que eran 20 si no me equivoco. Es un muy buen álbum. Así que. Espero que les haya gustado esta pequeña review. Si es así den like. Comenten. Compartan. Suscríbanse para más videos así. Nos vemos en la próxima. Adiós.